Antes de comentar a ustedes que en materia de resoluciones de este máximo tribunal del país, no solamente los resolutivos causan obligatoriedad, sino también los considerandos. Y es muy importante recibir la notificación para poder dar lectura completa a los considerandos, porque ahí ya te queda con claridad todo lo que tiene que ver con el tema. Lo que vimos el lunes por el canal de judicial es exclusivamente los resolutivos. Sin embargo, les puedo anticipar a ustedes que si yo entendí bien lo que viene el canal judicial el lunes, la redistributación se hará para que sea efectiva en 2013.